Escucha a mi bien, que te amaré Para vivir siempre feliz Oye mi plegaria de amor y de fe Tengo sed de amar desde que te miré Nada en la vida podrá calmar esta obsesión Ten compasión de mi amor y alivia este cruel dolor Ganas de reír y llorar de emoción Oye mi plegaria y escucha mi edén Vida tendré y un sueño de amor Se oye palpitar en mi alma y mi ser Nada en la vida podrá calmar esta obsesión Ten compasión de mi amor y alivia este cruel dolor Ganas de reír y llorar de emoción Oye mi plegaria y escucha mi edén Vida tendré y un sueño de amor Se oye palpitar en mi alma y mi ser Vida tendré y llorar de emoción Vida tendré y llorar de emoción Vida tendré y llorar de emoción